Alexa, abre Pasapalabra. Te doy la bienvenida a Pasapalabra, el concurso de televisión donde ahora tú también participas jugando el rosco. Habrá un rosco nuevo a la semana que podrás hacer tantas veces como quieras. Recuerda, a diferencia del programa de la tele, aquí sumamos tiempo. Tu objetivo es hacer el rosco en el menor tiempo posible. Y yo te diré las definiciones de las palabras. Hay dos modos de juego. En el duelo dos jugadores competís como en el programa de la tele. En solitario puedes jugar a un rosco al azar o al de la semana. Un duelo. Claro. Elegid quién de vosotros será el azul y quién el naranja. Ambos jugaréis un rosco distinto al azar entre todos los disponibles. Prepárate, voy buscando las definiciones de las palabras. El primero será el azul. ¿Comenzamos? Sí. Empezamos. Tiempo. Empieza por A. Mueble con puertas y estantes o perchas para guardar ropa y otros objetos. Armario. Sí, con la B. Ciencia que trata de los vegetales. Botánica. Sí, empieza por C. Espacio de cuatro meses. Cuatrimestre. Sí, empieza por I. Fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. Pasa palabra. Jugador naranja. Ahora toca la A. ¿Empezamos? Sí. Tiempo. Con la A. Objeto pequeño que se lleva encima, al que se atribuye la virtud de alejar el mal o propiciar el bien. Amuleto. Sí, con la B. Coloquialmente. Práctica juvenil de consumir bebidas alcohólicas en la calle. Botellón. Sí. Tiempo. Contiene la X. Conjunto de las características físicas de un individuo que determina su aspecto. Externo. No. Conjunto de las características físicas de un individuo que determina su aspecto, fuerza y vitalidad. La respuesta correcta era... Complexión. Terminamos el rosco. Genial. Conseguiste 18 aciertos y 7 fallos. Con un tiempo de 4 minutos 49 segundos. Turno del jugador naranja. Tiempo. Empieza por R. Falta de asistencia arbitraria de un estudiante a clase. No lo sé. ¡No! Falta de asistencia arbitraria de un estudiante a clase. La respuesta correcta era... Rankla. Terminamos el rosco. ¡Magnífico! Conseguiste 17 aciertos y 8 fallos. Con 4 minutos 36 segundos. Felicidades azul, has jugado fenomenal, y eres el vencedor de este duelo. ¿Qué preferís ahora, otro duelo? ¿O dejar de jugar? ¿Qué preferís ahora? ¿Qué queremos ser? Lee de asistencia invitado a buscar su